El viento no varió durante la singladura, como si una mano divina interviniera, sopló constantemente de popa impulsando a gran velocidad la embarcación y haciendo que las costas de Jafa fueran avistadas muy pronto, a la mañana siguiente. Solo entonces el sumerio recordó el saquito que le había entregado el vizir de Enlil. Lo tomó en sus manos y lo estudió con la mirada preguntándose qué se encerraría dentro. ¿Qué objeto podrían considerar los dioses que sería tan precioso para que él abandonara la búsqueda de la inmortalidad por gozarlo? Abrió la bolsa descuidadamente, pero entonces sopló una racha inesperada de viento y un enorme pétalo rojo voló en el aire. Gilgamesh lo vio danzar durante un instante, para luego precipitarse al mar y ser arrollado por la quilla. Aquello probablemente habría roto el hechizo, si es que había alguno, pero no le importó demasiado porque desconfiaba de los regalos de los dioses.